El 27 de febrero, que es exactamente 23 años del inicio de este conjunto de movilizaciones, porque el 27 de febrero del año 89 fue el detonante de una situación contenida. Es decir, tiene un valor importante y fundamental esta fecha histórica, sobre todo para la continuidad de lo que hoy estamos viviendo nosotros. Producto de un conjunto de medidas de carácter neoliberal que estaba implementando el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Esas medidas contó entonces con una respuesta a la manifestación de un pueblo rechazando esas medidas porque tenía un efecto de manera negativa hacia ese pueblo venezolano que salió a las calles. Pero que la respuesta del gobierno de Carlos Andrés Pérez fue la represión, fue el asesinato de miles de personas y pudiéramos nosotros ver la historia cuenta de una fosa que puede ser testigo, la fosa llamada La Peste, la nombraron en ese momento y fue testigo de la forma como asesinaron al pueblo venezolano. Pero que nosotros debemos recordar siempre que el pueblo venezolano ha estado en una constante lucha, en un constante proceso de resistencia para consolidar sobre todo los alcances que hemos venido nosotros teniendo. El 27 de febrero jugó un papel importante para lo que posteriormente fue un 4 de febrero y que contó entonces con el triunfo de nuestro comandante presidente Hugo Chávez y que hoy nosotros hayamos logrado en estos 13 años de revolución lo que hemos logrado alcanzar. Pero que hoy, a 23 años, quienes asesinaron y masacraron a ese pueblo quieren entonces venderle una propuesta al país, una propuesta que nosotros sabemos que es vacía. Y vender una propuesta que se quiere divorciar de lo que ocurrió en esos 40 años al pueblo. Así es, quieren entonces separarse de lo que ellos hicieron porque es que quienes están hoy viniendo como candidatos por la contrarrevolución es el mismo legado histórico, son los mismos que hace 40, 50 años le negaron la posibilidad histórica de que el pueblo venezolano contara con políticas públicas para desarrollarse, que el pueblo venezolano contara con reivindicaciones para lograr consolidarse. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, en el año 1970, cuando se empieza a profundizar la crisis y la pobreza, eso generó que 600 mil personas entonces emigraran hacia las grandes ciudades. Eso era producto de que no existían ningún tipo de políticas que beneficiar entonces al pueblo venezolano. Hoy vemos nosotros que el comandante presidente Hugo Chávez ha roto precisamente con ese modelo de la democracia representativa, ese modelo neoliberal y ha generado un cauce histórico y estratégico para que el pueblo venezolano empiece a empoderarse y el pueblo venezolano se considere dentro de las políticas de inclusión social. Y vemos nosotros, por ejemplo, las grandes estadísticas en lo que tiene que ver con el incremento del nivel, el incremento de la participación, con lo que tiene que ver con el desarrollo del modelo educativo, con lo que tiene que ver con el elevado nivel de cultura que nosotros hemos venido desarrollando y sobre todo el papel que el pueblo venezolano viene jugando para la construcción de la patria, para la construcción de este gobierno que hoy nosotros decimos entonces que esta patria es ingobernable sin el comandante presidente Hugo Chávez porque representa para nosotros desarrollo, felicidad y sobre todo justicia. Diputado, quienes ahora critican las diferentes políticas en materia económica, sociales que se desarrollan en nuestro país y vemos 23 años atrás y decimos, bueno, ¿cuáles eran las políticas que se implementaban hace 23 años? Quizás tomando en cuenta hoy como punto de referencia, ese 27 de febrero de 1989, ¿se les permite al pueblo venezolano evaluar lo que ha ocurrido en estos 13 años y también ponerse al frente y pensar lo que viene justo rumbo al 7 de octubre? Nosotros podemos colocar solamente un ejemplo de lo que fue el gasto social o la inversión social. Gasto social, le llamaban en su momento. Para ellos fue un gasto social, para nosotros es una inversión social. En la Cuarta República podemos nosotros ver cuánto fue ese gasto social que ellos desarrollaron que fue cerca de 73 mil millones de dólares y ahorita nosotros vemos que en estos 13 años de gobierno y de proceso revolucionario nosotros hemos superado los 400 mil millones de dólares en lo que tiene que ver con la inversión social. ¿Eso precisamente para qué? Para saldar una deuda histórica que ellos dejaron, que tiene que ver con la recomposición, por ejemplo, de un aparato productivo que ellos se encargaron de desmantelar. Por ejemplo, el campo venezolano no contó con ningún tipo de inversión social, con ningún tipo de política. Y nada que favoreciera entonces, por ejemplo, a los campesinos, a los productores. Nosotros vemos entonces que quienes secuestraron la tierra en Venezuela fueron pocas personas y no permitió entonces que la gran masa campesina lograra desarrollar el campo venezolano y que cumpliera un papel importante en el marco de lo que es la soberanía, la seguridad agroalimentaria. Vemos nosotros entonces que tenemos una deuda histórica que este gobierno está haciendo lo posible por saldar. Por eso nosotros decimos que este pueblo venezolano que ha sentido el impacto y los beneficios de la política de inclusión social de nuestro gobierno es ese pueblo que se manifiesta en las calles, es ese pueblo que sale a respaldar al comandante presidente Hugo Chávez y es ese pueblo que está dispuesto hasta dar la vida para defender los intereses y las grandes conquistas que históricamente el pueblo venezolano ha venido luchando y que hoy la vemos más cerca que cuando estaban los gobiernos, por ejemplo, de la Cuarta República. Con respecto al... ...